Se nos perdió Lolo en Barrio Bimaco. Lo estamos buscando. Ofrezco recompensa. 3-5-8-60-05-903. La familia lo extraña. Gratificará devolución de E. Se perdió en Zona Banda Norte. Cualquier dato, llamar al 3-5-8-42-22-357. Gratificará información o devolución de Gatita de un año, perdida en Barrio Avilene, entre Estrada y Arturo M. Vaz. Responde al nombre de ESME. Llamar al 3-5-8-43-96-322. Urgente. Gratificará devolución de perro salchicha. Se encuentra bajo tratamiento veterinario. Se perdió en Villa El Chacay. Llamar al 3-5-8-40-13-014.